La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre que creaba y publicaba vídeos en su perfil de redes sociales en los que denigraba y se burlaba de personas con trastorno mental grave, sin hogar o por su raza. Se trata de un hombre de 35 años que aprovechaba su labor como operador de grúa para llevar a cabo entrevistas a individuos marginados socialmente que encontraba en espacios públicos durante su jornada laboral. Según informa la Guardia Civil, también se trasladaba con su propio vehículo en ocasiones a una residencia de personas con discapacidad, donde grababa en vídeo a varias personas de las que se mofaban sus publicaciones en redes sociales.